El joven afgano de 28 años de edad identificado como Ahmad Khan Rahami, quien era rastreado por autoridades estadounidenses tras descubrir su presunta vinculación con la colocación de bombas en Nueva York, fue aprendido. Cadenas de televisión locales mostraron al hombre en una camilla, consciente, y siendo introducido en una ambulancia. El hombre reside o residió en la ciudad de Elizabeth, en el estado de Nueva Jersey, donde también estalló otro artefacto la madrugada de este lunes. Khan Rahami es buscado para ser interrogado por su presunta conexión con la explosión que causó 29 heridos el pasado sábado por la noche en el barrio neoyorquino de Chelsea. Según la cadena ABC, una fuente policial aseguró que la persona buscada fue identificada a partir de los datos obtenidos en un teléfono móvil que fue encontrado junto a una olla de presión con explosivos que no estalló el sábado por la noche en Nueva York. Desde nuestra plataforma multimedia, Miguel Lezama, Notiminuto.